Fuiste el último en nacer en una familia de siete hermanos. Por eso te tocó la séptima litera y desarrollaste vértigo. Lo que no te permitió estudiar para piloto, pero sí ingeniería mecánica. Patentaste 367 inventos de los que solo tres salieron al mercado. El clapacando, los lazy runners y el fritango. Por eso no tienes un apartamento en el piso 16 y lo tienes en el 5. Pero ahí conociste a Carmen. Después de salir con ella 237 veces, finalmente le pediste matrimonio. Con ella tuviste tres niños. El cuarto se quedó en perro. No lo mismo, pero te adora. Los números cambian tu vida. Por eso debes cuidar tu índice de crédito manteniendo bajos los balances de tus tarjetas.